¿Necesitas colocar más paneles solares en tu planta solar pero el controlador de carga que tienes ya no aguanta más? Pues el día de hoy te voy a enseñar a conectar controladores de carga en paralelo y si quieres hacerlo de forma correcta, quédate hasta el final de este video ¡Aquí lo hacemos con la mejor energía! ¡Aquí podemos observar dos controladores de carga MPPT de 200 amperios! Son controladores muy grandes, tienen una capacidad aproximadamente de 400 voltios y estos controladores están conectados en paralelo a este barraje Es un barraje grandísimo porque son controladores muy grandes Ese barraje va a ser el punto común entre los controladores, las baterías y los inversores ¿Qué tal familia? Sean bienvenidos a un video más El día de hoy vamos a ver un caso muy particular En donde ya tenemos un sistema de energía solar funcionando Tenemos por ejemplo 6 paneles solares de 430 vatios, un controlador y pibe 4 baterías de 250 amperios en gel, 12 voltios Aquí la situación es la siguiente Se quiere colocar más baterías porque la necesidad en la casa aumentó Entonces como necesitamos colocar más baterías Necesitamos colocar más paneles solares Y lastimosamente este controlador de carga ya no soportaría más paneles solares ¿Por qué? Todo esto siempre lo referenciamos en la ficha técnica de los equipos En la ficha técnica de este controlador y pibe Nos dice que nos aguantaría solamente hasta 6 paneles ¿Por qué? Porque si está conectado a 48 voltios aguanta 3000 vatios en paneles Y si nuestros paneles son de 430 vatios Solamente nos aguantaría 6 paneles Si ya tiene los 6 paneles ahí No podemos hacer nada más por ese controlador Entonces por eso el día de hoy Te voy a enseñar como conectar controladores de carga en paralelo Para poder aprovechar los controladores que ya tienes ahí montados Y solamente agregar más controladores ¿Por qué? Algunas personas dirían No, este controlador ya no sirve, necesitamos uno más grande Pero realmente, ¿qué más grande? Un controlador gigantesco que sea muy costoso Aprovechemos el que ya tenemos y agreguemos otro Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es La ficha técnica del controlador El análisis que estábamos haciendo El controlador es de 60 amperios Nos dice que nos aguanta máximo 150 voltios En voltaje VOC de los paneles solares Y que en potencia instalada en paneles solares Nos aguantaría solamente hasta 3000 Hicimos el cálculo ahí rápido a vuelo de pájaro Y nos caben solamente 6 Y en este ejemplo tenemos los 6 ya instalados Vamos a analizar la ficha técnica de los paneles solares Que tenemos para poder determinar las características eléctricas Y tener en resumen cuánto voltaje sería el máximo y corriente Recuerden que este controlador nos aguanta máximo 150 Y si en paneles estamos dando 97 Estamos manejando la tranquilidad tranquilamente Ahora bien Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a comprar otro controlador de carga de 60 amperios Y otros 6 paneles De esta forma estamos duplicando la capacidad de nuestra planta solar O sea estamos agregando otros 6 paneles y otro controlador No debemos solamente llegar y operar el cable y listo No Hay que comprar algo que se llaman barrajes O unas borneras que soporten la corriente Que vamos a calcular Que te voy a enseñar a calcular a continuación Conceptualmente es muy sencillo Tenemos unas barras de cobre gruesas Unas platinas de cobre Que vamos a designar como la El barraje positivo y el barraje negativo La salida del controlador positiva Iría al barraje positivo La salida del controlador negativa Salidas hacia batería Iría a la barra negativa Lo mismo pasaría con el positivo y el negativo respectivamente Claro que sí Claro que sí Esto debe de tener Breakers de protección En cada una de las etapas de los positivos Tenemos que tener un breaker Del positivo de los paneles al controlador Un breaker de salida positiva de baterías del controlador Un breaker aquí Un breaker de baterías Un breaker de positivo de baterías al barraje positivo Y ya me entendieron la dinámica Hay un breaker de positivo de paneles De positivo de los paneles al controlador Un breaker aquí Otro breaker de salida del controlador al barraje Y otro breaker de las nuevas baterías al barraje O sea que serían un poco de breakers Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis breakers Aquí no estamos teniendo en cuenta la etapa del inversor Porque es que si este video llega a los 100 lights Voy a hacer un video explicando como conectar inversores en paralelo Bien, muy bien Entonces, para calcular el barraje es muy sencillo Las fuentes de alimentación son los controladores Y la recomendación es que las fuentes de alimentación Vamos a hacer una sumatoria Si esta fuente de alimentación O sea, este controlador Da 60 amperios en máximo Y este 60 amperios en máximo Pues 60 por 2 son 120 amperios Vamos a utilizar algo que se llama factor de seguridad El factor de seguridad se recomienda un 25% por encima Entonces multiplicamos 120 por 1.25 Y la recomendación es que estas barras soporten más de 150 amperios Recuerden que el barraje sería un punto común para las fuentes ¿Cómo conectaríamos el inversor? El inversor lo conectaríamos de la siguiente forma El positivo del inversor al barraje positivo Y el negativo del inversor al barraje negativo Recuerden que para la conexión del positivo del inversor Tendríamos que agregar un breaker también Y próximamente vamos a lanzar un video Conectando inversores en paralelo Recuerden que esta configuración es para plantas Que ya van siendo más grandes Proyectos mucho más grandes Van a ver muy comúnmente Que van a tener muchos controladores Y van a tener un barraje bien robusto Muchísimas gracias por haber participado del video del día de hoy Recuerda que tienes derecho a tu beca del 80% Por hacer parte de esta familia Por estar suscrito 80% de descuento a nuestro curso virtual 4 clases en vivo Más un mes de acceso a nuestra espectacular plataforma de estudios Muchas gracias por tu like Por tu apoyo Muchas gracias a todas esas personitas Que nos están enviando super stickers Y muchísimas gracias A las personas que nos envían donaciones por Paypal Nos vemos en una próxima clase